Hola amigos de Avicultura MX, nos encontramos nuevamente cubriendo la International Production and Processing Expo, este año con tres temas que están influenciando a la avicultura global, la producción libre de antibióticos, la seguridad alimentaria y el impacto medioambiental en la forma en que se produce actualmente tanto la carne de pollo como el huevo para plato. Con la participación de casi 31 mil asistentes, la IPPS se consolida nuevamente como la feria comercial más importante de su tipo, porque no solo abarca el tema de la producción, sino también tópicos de manufactura, equipamiento, procesamiento e inclusive empaque. Acompáñenos a ver cómo fue la edición 2018 en el Georgia Gold Congress Center en Atlanta. La feria comercial más grande a nivel mundial dedicada a la industria avícola celebró su edición de este año y durante tres días reunió a productores, empresarios, médicos, estudiantes e industria para atender las tendencias globales de producción. La seguridad alimentaria es siempre importante para nosotros, el manejo ambiental es siempre importante para nosotros, pero probablemente el mayor tema de hoy es la producción de la producción libre de antibióticos. Los asistentes mexicanos en conjunto con la región latinoamericana representaron para la IPPE 8.9% de la asistencia total. Eso da cuenta del interés que están mostrando en la industria avícola nacional por sumarse a las nuevas reglas de operación. Poniendo atención a los consumidores. Y es la oportunidad de seguir siendo punta de lanza. Y México se está sumando a esos esfuerzos. Viendo las tendencias que se están dando. Y los procesamos bajo las mejores condiciones. El tema de la renegociación del Telecán no podía quedar fuera. Incluso con la participación del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, este año las conversaciones en torno a esto se dieron en el sentido de una relación estrecha entre ambas naciones. Además de lo económico y lo sanitario, existe la tendencia creciente que marcan los consumidores al reclamar mejores productos, carne limpia, orgánica e incluso producción que garantice el bienestar animal. Creo que lo que estamos todo es la elección y educar a los consumidores sobre el hecho de que tienen esas elecciones y que deberían ser cada individuo una decisión sobre lo que se pueden comprar. Pero sí creo que hay que trabajar mucho en el tema de cómo la gente se entera de lo que estamos haciendo. Entre las 40 empresas que conforman el Consejo de Exportación de Pollo y Huevo de Estados Unidos, se aglutina el 95% de la producción del país y debido a la importancia que tiene el mercado mexicano para la exportación, desde la presidencia del Consejo no considera necesarios cambios o alteraciones en el Telecán. No es rompido, así que no tenemos que arreglarlo. Hay buena oportunidad, hay una gran oportunidad para México. Yo creo que es una oportunidad. De esta forma, la invitación que hace James Sumner es a no modificar ni agregar problemas a algo que no lo tiene. La IPP de este año, con sus 1,218 espacios comerciales, dio oportunidad para que empresas de nutrición, laboratorios, equipamiento, genética, entre otras, tuvieran encuentros de negocio para potenciar el comercio y la producción de la segunda carne más consumida a nivel mundial, rubro en el que México participa como uno de los jugadores con más alta producción de huevo y pollo en el mundo. Y ahora, solo queda esperar un año para que las puertas del Centro Internacional de Congresos de Georgia den la bienvenida nuevamente al evento cumbre de la avicultura internacional, comparado incluso con el Consumer Electronics Show de Las Vegas, la E3 en el mundo de los videojuegos o inclusive el Frankfurt Motor Show de Alemania. Con dos entrevistas que contextualizaron los temas principales de la IPP, este año, nuevamente la perspectiva de la avicultura es de crecimiento. Recordemos que tan solo en 2017, México creció por el orden de 3% en esta industria, que dicho sea de paso, aporta casi el 1% del PIB nacional. Con más de 47 mil metros cuadrados de piso de exposiciones y la participación de más de 1,100 empresas que se dieron cita este año, México destaca, pues se ubica en el tercer lugar por importancia de asistencia, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Con el quinto lugar en producción de huevo a nivel mundial, el primero en consumo per cápita y el sexto en producción de carne de pollo, los productores mexicanos tienen claro que las nuevas tendencias de producción, los nuevos requerimientos de los consumidores, ahora llamados prosumidores, además de los tratados comerciales y la apertura de nuevos destinos, significan una tendencia de crecimiento, de posicionamiento y de rentabilidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la IPP y nos vemos el próximo año. Hasta entonces. ¡Gracias!